¡Ánimo! 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 ¡Que vaya a estar muy bien! ¡Que os van a cuidar ¡Ánimo! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que vaya a estar muy bien! ¡Cuidado! ¡Que os van a cuidar muy bien! ¡No os preocupéis! ¡Que estáis en buenas manos! ¡No os preocupéis! ¡Bravo! 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 ¡No os preocupéis! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Que van a estar bien! ¡Lo van a cuidar muy bien! ¡Te lo van a cuidar que va! ¡Te va!